Una de las cuestiones que nos tiene preocupados, sobre todo por lo que sucedió en Brasil, tiene que ver con el cambio climático, con... ¿Viste que no les está sucediendo estos últimos tiempos? Que hay como fenómenos que antes, por lo menos, no sentíamos que ocurrían. Mucho calor, mucha nieve, mucho frío, mucha lluvia, mucha agua. Los mosquitos, con el frío no se mueren. Los mosquitos, bueno. Estamos con un especialista, con Mauricio Saldívar, que es consultor e investigador de resiliencia urbana, mi empresarial, gestión de riesgos, alerta temprana, meteorología, cambio climático y desarrollo sostenible. O sea, él nos va a dar la respuesta. Muy buenas tardes, Mauricio Gastón Charciola te habla. Hola Gastón, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Te presenté bien? Sí. Un poquito largo, pero no importa. Entonces nos tenés que dar esta respuesta. Bueno, te molestamos un poco para ver si estos fenómenos... Si lo que estamos diciendo para empezar es correcto. O sea, ¿hay alguna situación diferente o es solo una percepción generalizada de que hay un cambio climático, como que hace más frío, más calor, más lluvia? ¿Esto es así? Mirá, hay un estudio hecho por una universidad en los Estados Unidos, la Universidad de California Davis, que dice que los seres humanos tenemos una idea del tiempo en base a lo que ha ocurrido, o una idea del clima en base a lo que ha ocurrido en los últimos 5 a 8 años. Nosotros como meteoros, si vos me decís esto, yo te puedo dar la razón. Realmente están ocurriendo fenómenos más frecuentemente. Ok. Pero si analizamos periodos más largos de tiempo, vemos que hace 100 años atrás no eran tan frecuentes estos eventos, no eran tan intensos, y eso está apoyado, sustentado en estudios científicos que indican que evidentemente el clima del planeta está cambiando. O sea que ya no es solo una percepción temporal que podemos tener, sino que es una tendencia. No es algo cíclico, digamos. No es algo cíclico, no es un ciclo que vuelve, digamos. Mirá, cambios climáticos en nuestro planeta hubo desde que se originó. En los 4.500 millones de años hubo cambios en el clima. Ahora bien, cambios que sean tan rápidos como este, no ha ocurrido en los últimos 65 millones de años, desde que cayó el asteroide que liquidó con el 80% de la vida terrestre. Todos los conocemos como el asteroide que acabó con los dinosaurios. Bueno, nunca ha habido un cambio climático tan rápido como el que está ocurriendo. Es 10 veces más rápido que cualquier otro cambio ocurrido en esos últimos 65 millones de años. ¿Nos tenemos que asustar por esto o qué? No asustar, sino ocupar. Más que preocuparnos, o sea, nos debería preocupar, pero más que preocuparnos y expresar nuestra preocupación en los medios y en manifestaciones, es poner manos a la obra. Porque uno ve muchos gobiernos que están a favor de la lucha contra el cambio climático, pero después basar las acciones y no hacen nada. Entonces, es toda una postura. Una postura y una impostura. Mauricio, concretamente, entonces, ¿este cambio climático también puede obedecer a acciones o omisiones del hombre? Mira, para diferenciar este cambio climático o cualquier otro cambio climático ocurrido en el planeta, se le ha agregado una palabrita. Cambio climático antrópico o antropogénico, es decir, generado por el hombre. El calentamiento global, que es el responsable del cambio climático, porque lo primero es el calentamiento global, al emitir a la atmósfera increíble cantidad de gases de efecto invernadero, producto de que la humanidad basó su economía en la quema de combustibles fósiles, está modificando la composición de la atmósfera, haciendo que el efecto invernadero que ha hecho posible la vida de nuestro planeta no quede estable, como venía haciéndolo en los últimos 10.000, 15.000 años, sino que estamos agregando la mayor cantidad de gases de efecto invernadero que están haciendo que la temperatura aumente. Entonces, ahí está el motivo. Somos nosotros los que hemos modificado la composición de la atmósfera y esa composición de la atmósfera está intensificando el efecto invernadero que permite la vida de nuestro planeta. Vos recién, ahondando sobre lo que vos estás diciendo y para tratar de entender un poco más, cuando vos te referís al accionar del hombre, yo por lo que leo de costado, siempre entendí que hay también una lucha política y económica, es decir, hay naciones, te miento porque no sé exactamente, pero por ejemplo, supone Estados Unidos o China o algún país ultra desarrollado que generan más cambios o más impacto en esto que vos decís del calentamiento global. Esto es así y si es así, ¿qué es lo que está sucediendo en el trasfondo para que la humanidad no pueda cambiar este curso de acción? Bueno, esto es una lucha económica, no hay otra, hay poco de ideología, pero básicamente es una lucha de intereses económicos, porque por ejemplo, Estados Unidos ya quemó todo el petróleo que podía, lo sigue quemando, quema mucho más por cabeza petróleo que China. Pero bueno, Estados Unidos logró su nivel de desarrollo contaminando el planeta y dañando al resto de los países. Entonces, ¿con qué motivo, con qué justificación? Yo, Argentina, por ejemplo, debería dejar de aprovechar las bondades que me ofrecería, las bondades económicas que me ofrecería, por ejemplo, la exploración offshore, sobre las costas del mar argentino, o vaca muerta. ¿Quién me va a pagar el dinero que yo voy a dejar de recibir? Bueno, esa es la discusión que se lleva a cabo todos los años en las conferencias de las partes, las que se conocen con el nombre de COP. En definitiva, nadie piensa en el planeta, sino pensamos todos en el bolsillo. O sea, vos decís, la pregunta sería, ¿por qué Argentina tiene que resignar un crecimiento en materia de desarrollo por extracción de petróleo si Estados Unidos no lo hace? Esa sería un poco la hipótesis. Y básicamente es eso, ¿por qué yo voy a dejar de resignar mi crecimiento si otros, sin pensar en el daño que hacía, lo hicieron en su momento? Y son los que en algún momento te están diciendo, bueno, vos tenés que contaminar menos, vos tenés que quemar menos. No, pará. Vos creciste a costa de mi salud ambiental, ahora dejame que yo crezca también. Pero en definitiva... Nos hundamos todos juntos. Nos hundimos todos juntos. Es que las presiones que tiene en cada gobierno... Vos imaginate que Argentina podría salir de su crisis económica, con un buen gobierno lógicamente, pero también haciendo uso de todos los beneficios económicos que le brinda Vaca Muerta. Correcto. ¿Qué país no lo haría? Estados Unidos lo dejaría de hacer. China, que es considerado un país en desarrollo para lo que es la quema de combustibles fósiles, tiene un tratamiento distinto a otros países, porque cuando comenzó este problema del cambio climático, de la quema de combustibles fósiles, China era un país que no estaba desarrollado. China se ha desarrollado en los últimos 40 años, entonces está haciendo uso de sus beneficios de que no había logrado un nivel de desarrollo equivalente a los países que sí se desarrollaron quemando combustibles. Mauricio, ¿qué tal? Te saluda Martín. Hola Martín. Te quería hacer una consulta con respecto a lo que estabas hablando, esto de las oportunidades que tiene Argentina. Bueno, por ejemplo, si podés explicar un poco lo que es el fenómeno del niño, niña. No sé, creo que ahora estamos atravesando uno de ellos, y cómo va a afectar esto, por ejemplo, en las posibilidades económicas, en la cosecha, en lo que va a ser este año para Argentina, que es tan importante, ¿no? Bueno, el niño, la niña, es uno de los indicadores globales de la interacción que existe entre los océanos y la atmósfera. Gracias a los océanos tenemos una distribución uniforme de temperaturas, o más o menos uniforme de temperaturas, en el planeta, que si no los tuviésemos, a través de las corrientes oceánicas, por ejemplo, el calor que se recibe en la zona del Golfo de México, se traslada a Inglaterra, por eso Inglaterra, o el Reino Unido, tiene un clima relativamente benigno, que si no fuese por ese transporte de calor llevado por las corrientes marinas, sería muchísimo más frío que en la actualidad, que lo que es ahora. Entonces, el niño es el más conocido, el niño tiene dos fases, una fase cálida, que es precisamente el niño, la fase fría, que es la niña, el niño hace llover más, la niña hace llover menos, en el centro este de nuestro país, en diferentes partes del planeta, actúa de diferentes maneras, pero hay otros indicadores, otro que influye en nuestro país, es por ejemplo el dipolo del Océano Índico, llamado también el niño indio, que se comporta igual el niño o la niña, pero que en lugar de suceder en el Océano Pacífico, ocurre en el Océano Índico. Cuando estamos en la fase cálida de esos fenómenos, a la que llamamos el niño, y el niño indio, suele llover más en nuestro país, cuando estamos en la fase fría, que la llamamos la niña o la niña india, llueve menos. En este momento estamos saliendo de un evento, el niño, está perdiendo intensidad, y estamos en transición a un evento, la niña. La niña lo que produciría sería un déficit de lluvias, pero, como está también en desarrollo un evento, el niño indio, va a ser que el déficit de lluvias que genere la niña, esto parece un intríngulo, pero no lo es. El déficit de lluvias que dejaría la niña se compensaría en parte con el exceso de lluvias que puede llegar a provocar el niño indio, y en consecuencia el impacto de la niña, que es el más importante, no sería tan profundo. Así que esperamos que bajen las precipitaciones, pero estamos lejos del panorama que tuvimos durante el 2020, 2021 y 2022. Exacto. Mauricio, el tema este de las lluvias en Brasil, ¿esto va a repercutir en algún momento en Argentina? Porque también vimos inundaciones en Concordia, ¿esto es el mismo fenómeno que baja, digamos, de agua? Hay que considerar dos cosas, uno, el agua que cae del cielo, ese es el principal, pero el agua que cae del cielo cae en diferentes partes, en diferentes cuencas. El origen de las inundaciones en Brasil es un sistema meteorológico que también afectó a partes del norte de la cuenca del Plata, parte del norte de Misiones, parte del sur de Uruguay. Pero en el caso de lo que pasó en Brasil, allí fue más intenso el evento de precipitaciones, y además de ser más intenso, todas las cuencas derivaban hacia el Atlántico. Entonces, en esa región había una increíble cantidad de agua acumulada que dio lugar a esas inundaciones. Para la zona de la cuenca del Plata, que es donde estamos, donde está el río Uruguay, por ejemplo, que es el que ha crecido, las precipitaciones han sido menor, pero igualmente fueron significativas. Y el río Uruguay reacciona rápidamente creciendo y bajando su nivel de acuerdo a las precipitaciones. Son dos fenómenos generados prácticamente por el mismo evento, pero el impacto es distinto. O sea, perdón, Mauricio, ¿habría posibilidad de que en la zona del litoral o en el norte argentino hayan inundaciones o se replica algo parecido a lo que pasó en Porto Alegre? No, solo en la cuenca del río Uruguay y ya han ocurrido y están ocurriendo las inundaciones. Pero pueden llegar a pasar durante, puede ser un fenómeno habitual, digamos, durante el año. No, pero esto puede pasar en cualquier momento del año siempre que haya precipitaciones intensas. De hecho, ya hemos tenido otros periodos de inundaciones en el río Uruguay el año pasado. No es algo infrecuente, como te decía. El río Uruguay crece y disminuye su nivel rápidamente respondiendo a las precipitaciones. No es algo anómalo. Pero ahí el tema de las inundaciones está más relacionado con una mala gestión del riesgo de inundaciones porque a la gente le gusta vivir a la orilla del río, porque se maneja mal el tema de la regulación. Es complicado manejar el tema de los niveles de los embalses, entonces hay por momentos que liberar más agua, pero eso me genera inundaciones aguas abajo. Bueno, es bastante complejo. Pero por el momento no estamos esperando que pase algo como lo que pasó en San Pablo, que fue en Puerto Alegre, que fue algo, un evento histórico. Lo que podamos tener es un evento normal. Mauricio, una última y que me parece importante. Vos dijiste que no nos asustemos, sino que nos ocupemos. Obviamente no somos parte del gobierno, pero ¿hay alguna acción individual de las personas que puedan colaborar, aunque sea mínimamente, a mejorar este fenómeno del cambio climático antropogénico, como decís vos? Mirá, vos decías que no somos parte del gobierno, vos decías que no somos parte del gobierno, pero yo te digo, hemos tenido durante mucho tiempo gobiernos que estaban a favor de la lucha contra el cambio climático y la situación ha ido empeorando. Claro, sí. Particularmente la lucha, la acción climática comienza en casa, comienza por uno. El 70% de los gases de efecto invernadero se generan en las ciudades. ¿Y cómo se generan las ciudades? Por el transporte. Mirá, yo vivo ahora en Escobar. Me voy hace un año y medio a esta zona viviente en Capital. Y me sorprende ver la cantidad de gente solitaria yendo en auto por la Panamericana. Claro, sí, es habitual. Contar decenas, cientos de autos con una sola persona. Exacto. Haciendo cientos de kilómetros al día. El mismo recorrido que hacen otras cientos, miles de personas que podrían compartir el vehículo, por ejemplo. Exacto. Usar el transporte público, apagar las luces que no se utilizan, utilizar sistemas de energías limpias en las casas, ya los sistemas de energía solar, los paneles solares ya no son tan caros. Si bien son elevados, pero te digo que el costo se amortiza en cinco años. Más ahora que las tarifas de energía eléctrica se están sincerando, porque es imposible que pagaras de electricidad lo que gastabas en un alfajón. Eso en ningún país del mundo ocurre. Mirá, yo una vez en el 2014 fui invitado por una empresa a dar una charla en Barcelona en un evento realizado, trataba sobre el agua. Cuando les dije la cantidad de agua que gastábamos en el área metropolitana, en el área cubierta por AISA, por día, por persona, se cayeron todos de espalda. En aquel momento eran 650 litros de agua por persona. Y la tarifa que pagaba en aquel momento eran 3, 4 dólares. ¿650 litros por cuánto tiempo, perdón? Por día, por persona. ¿650 litros por día, por persona? Por persona, por persona en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en Barcelona gastan 100 litros por día y pagaban alrededor de 130 euros. Mirá vos. En París lo mismo. Entonces, lo que nos decían, no cuidan el agua ustedes porque se las dan regaladas. Bueno, básicamente eso pasa con el agua, con la energía, con el gas. Con todo. Vos fijate que en Europa la gente lava la ropa de noche porque es el horario donde la energía sale más barata. Ah, mirá. Mirá vos. Sí. Bueno, amigo, perdón, Mauricio, te interrumpo ahí porque es el clásico ejemplo del encargado de edificio que me pasó con un amigo que vino de afuera y no podía creer que el tipo estaba mangueando afuera, manguereando, perdón, en la vereda. No te metas con los encargados de edificio. Voy a tener quilombo con mi encargado. Tratando de mover el pedacito de cigarrillo. Pero le mando un saludo al mío que no lo hace. Bueno, una de las personas que habló después que yo en esta conferencia estuvo por Argentina y le sacó varias fotos a cómo regaban las veredas. ¿Cómo regaban las veredas? Bueno, la literatura. ¿Cómo regaban las veredas? Y le llamaba la atención. Y me preguntaban, ¿pero eso es agua potable? Claro, eso es agua potable. No creían que podía ser agua potable. No creían que era agua. Y no creían que pudiera ser agua potable. Ahí se terminaron de desmayar. No tenemos idea de lo que cuesta un litro de agua potable. No tenemos idea. Mauricio, muchísimas gracias por tu tiempo. Muy aleccionadora la charla con vos. Y esperemos que mejoren las cosas. Cada uno poniendo su aporte. Un abrazo grande. Seguramente lo vamos a poder hacer. Muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo grande.